Buenos días. Sesión pública. Vamos a dar comienzo a este pleno extraordinario con el primer punto del orden del día, que es la declaración de incompatibilidad del cargo del concejal del Ayuntamiento de Mugana, ejercido por don José Francisco González González con el de funcionario del Ayuntamiento. Leo la propuesta. Primero, declarar la incompatibilidad del cargo de concejal del Ayuntamiento de Mugana, ejercido por don José Francisco González González con el de funcionario del Ayuntamiento. Segundo, declarar que, conforme al artículo 74.1 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, don José Francisco González González queda en situación de servicios especiales. Tercero, tomar conocimiento de su opción por continuar ejerciendo su labor como concejal. Don Artemi. Desde el Partido Socialista de Mugana vamos a votar favorablemente a esta propuesta, porque consideramos que lo que se está haciendo no es más que acceder a los derechos que tienen los trabajadores, en este caso en la persona del concejal Francisco González, a mantener la situación de excedencia, en este caso, para el desempeño de los cargos públicos. Todo ello consideramos, siempre ha sido nuestro posicionamiento, el defender estos derechos, al igual que las obligaciones que tenemos todos cuando venimos a este salón de pleno. Consideramos que, para poder desarrollar su labor como concejal, para lo cual ha sido elegido en las pasadas elecciones, la mejor forma es la de estar presente en el salón de pleno, como nunca debió de dejar de hacerlo en el pasado. No obstante, este voto afirmativo también lleva un cariz de exigencia. Exigencia al desempeño responsable de la labor como concejal, de la cual esperamos que en estos cuatro años, dado la confianza que se le va a dar y dado que va a dejar de realizar su desempeño como funcionario de esta Administración, esperamos que el desempeño sea responsable de la labor como concejal. Lamentamos que no haya estado presente, tanto en los consejos de Administración, en la Junta General de las Empresas Municipales, que han sido esta mañana. También lamentamos que no esté presente, toda vez que no hay ninguna excusa o salvedad para hacerlo, toda vez que se le va a dar esta incompatibilidad. Simplemente eso, nuestro posicionamiento va a ser favorable al del derecho de los trabajadores. Muchas gracias. Don Michael. Sí, como bien deja clara la propuesta, el compañero del Partido Popular pone de manifiesto que siendo funcionario de este ayuntamiento y habiendo tomado posesión en su cargo como concejal el pasado 15 de junio, está incurso en esa causa de incompatibilidad, dando cumplimiento así a lo establecido en el artículo 10 del Real Decreto 2.568 del 86, que establece que los concejales deberán observar en todo momento las normas sobre incompatibilidad y deberán poner en conocimiento de la corporación cualquier hecho que pudiera constituir causa de la misma. Prosigue esa norma estableciendo que producida una causa de incompatibilidad y declarada la misma por el Pleno Corporativo, el afectado por tal declaración deberá optar en el plazo de los diez días siguientes a aquel en que reciba la notificación de su incompatibilidad entre la renuncia a la condición de concejal o el abandono de la situación que dé origen a la referida incompatibilidad. Gracias, señora presidenta. Don Michael, en este punto podría haber votado sin problema. ¿Algo más que añadir, don Artemis? Don Michael, ¿algo más? Venga, vamos a someter a votación. ¿Votos a favor? Muy bien, pasamos al siguiente punto del orden del día. Propuesta para designar suplentes de los representantes municipales de los consejos escolares de los centros docentes públicos de nivel no universitario de este municipio. El pasado pleno hemos traído los titulares y ahora vamos a traer los suplentes. Leo la propuesta. Primero, designar como suplentes de los representantes municipales en los consejos escolares de los centros docentes públicos de nivel no universitario de este municipio a los siguientes miembros. CEO de Mogán, doña Consuelo Díaz León. Unitaria de Beneguera, doña Grimanesa Pérez Guerra. CEIP Playa de Mogán, doña Tania Alonso Pérez. CEIP Puerto Rico, don Luis Miguel Becerra André. CEIP Playa de Arguineguín, don Juan Carlos Ortega Santana. CEIP Artemis Emidán, don Víctor Gutiérrez Navarro. IES Arguineguín, don Juan Carlos Ortega Santana. CEIP Amogán, doña Grimanesa Pérez Guerra. Segundo, comunicar este acuerdo a los directores de los centros docentes afectados, así como a los concejales designados para su conocimiento y efectos. Don Artemi. Como ya manifestáramos en el pleno anterior, es una competencia del Grupo de Gobierno de decidir este tipo de cargos administrativos y de representación de la Administración. Por lo tanto, desde el Partido Socialista no nos vamos a poner a la propuesta. Muchas gracias, don Maiko. Nada, cojetar. Don Mensei, algo cojetar. ¿Algún turno más? Sometemos a votación. ¿Votos a favor? Muy bien. Continuamos. ¿En contra? ¿Astención? Vale. Propuesta para cambiar la hora de celebración de las sesiones ordinarias de la Junta de Gobierno local establecida en el Pleno Municipal de la sesión de fecha 21 de junio del 2019. Aquí hay que decir que, como bien recoge y trajimos al Pleno una hora, la hemos tenido que cambiar por problemas de la compañera Grimanesa Pérez, que está en sesiones de rehabilitación. Una cuestión de salud. Vale. Entonces, hemos tenido que volver a cambiar la hora en este caso. Señor secretario. Sí, leo la propuesta. Único, cambiar la hora de celebración de las sesiones ordinarias de la Junta de Gobierno local establecida por el Pleno Municipal en su sesión de fecha 21 de junio de 2019, de modo que dejarán de celebrarse los martes a las 12 horas y pasarán a celebrarse los martes a las 9 horas. Don Artemi. Sí, desde el Partido Socialista consideramos fundamental reconocer la importancia de los órganos colegiados, como es el caso de las juntas de gobierno, en las cuales se toman las decisiones diarias y de gestión de la administración. Consideramos fundamental esta importancia y por ello no nos vamos a poner a esta decisión que está tomando, que es básicamente de organización de las competencias del órgano de gobierno. No obstante, también queremos hacer hincapié justamente en los motivos por los que se cambia esta hora, el horario de estos órganos colegiados. Queremos que los concejales sean responsables, ya no solo los de la oposición, como manifestaba en mi intervención anterior, sino también los del grupo de gobierno, y que sean conscientes de la importancia de acudir a estos órganos colegiados. Lo digo principalmente por lo ocurrido al principio de esta legislatura, en la cual, como portavoz del Partido Socialista, he acudido a las juntas de gobierno en calidad de invitado. Así se decidió en el pleno decisorio de principio de legislatura, y en las dos ocasiones, en ninguna de las dos ocasiones, se ha celebrado a la hora correcta por falta de quórum. Es cierto que ha manifestado la alcaldesa que uno de los miembros, por razones de salud, no ha podido asistir, está más que justificado, pero con la falta de uno de los miembros simplemente seguiría habiendo quórum. Por ello, lo que pido es responsabilidad también del grupo de gobierno a la hora de cumplir con los deberes de concejal y acudir a estos órganos colegiados de los cuales no podemos perder de vista nunca la importancia que tienen para la administración y no solo cumplir los derechos que tienen, sino las obligaciones como concejal. Por lo tanto, no nos vamos a poner al acuerdo que se trae ahora a pleno, pero pedimos máxima responsabilidad de todos los concejales que formamos parte de este pleno corporativo. Muchas gracias. Don Michael. Sí, queríamos preguntar, vamos, lo que era la excusa que se ponía aquí para cambiar ese horario, ¿no? Y bueno, dificulta el orden normal de la actividad y órgano, pero bueno, ya la alcaldesa creo que lo ha manifestado y nosotros estamos conformes en que se cambie a ese nuevo horario. Vamos a votar a favor. Muchas gracias. Dos meses y años que tengo que añadir. Conforme. ¿Algo más? ¿Algún turno más? ¿No? Venga, vamos a someter a votación. ¿Votos a favor? Muy bien, muchas gracias. Seguimos. Propuesta de delegación de competencias del pleno en la Junta de Gobierno local y en la Alcaldía. Leo la propuesta. Primero, delegar en la Junta de Gobierno local el ejercicio de las siguientes atribuciones del pleno. Primero, el ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la corporación en materias de competencia plenaria. Segundo, la declaración de lesividad de los actos del Ayuntamiento. Tercero, la celebración de convenios de colaboración con otras Administraciones públicas. Cuarto, la concertación de las operaciones de crédito, cuya cuantía acumulada dentro de cada ejercicio económico exceda el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto, así como las de tesorería, cuando el importe acumulado de las operaciones vivas en cada momento supere el 15% de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Quinto, como órgano de contratación respecto de los contratos de obras, de suministro, de servicios, los contratos de concesión de obras, los contratos de concesión de servicios y los contratos administrativos especiales, cuando por su valor o duración no correspondan al alcalde. Sexto, la aprobación de los proyectos de obras y servicios a que se refiere el punto anterior. Séptimo, la celebración de contratos privados, la adjudicación de concesiones sobre los bienes de la corporación y la adquisición de bienes inmuebles y derechos sujetos a la legislación patrimonial, así como la generación del patrimonio cuando no estén atribuidas al alcalde o al presidente, y de los bienes declarados de valor histórico o artístico, cualquiera que sea su valor, salvo en los supuestos previstos en el artículo 47 de la Ley 7 barra 1985, de 2 de abril. Octavo, aprobar las bases de las pruebas para la selección de personal, con sujeción a las normas reglamentarias que dicte el Estado en aplicación de la autorización conferida por el artículo 102 de la Ley 7 barra 1985, de 2 de abril. Noveno, aprobar las bases que hayan de regir en los concursos de provisión de puestos de trabajo, con sujeción a las normas básicas que dicte el Estado, según lo previsto en los artículos 92 y 101 de la Ley 7 barra 1985, de 2 de abril, y resolver motivadamente los concursos a que se refiere el artículo 102.2 de la misma ley. Segundo, delegar en la Alcaldía el ejercicio de las siguientes atribuciones del Pleno. Primero, la solicitud de subvenciones a otras Administraciones públicas y la aceptación de las concedidas cuando la normativa aplicable requiere acuerdo plenario para ello. Segundo, la suscripción y firma de escrituras públicas y documentos dimanantes de acuerdos municipales. Tercero, la delegación comprende tanto las facultades de dirección y gestión como la de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros, así como la de resolver los recursos de reposición que se interpongan contra los correspondientes acuerdos. Cuarto, las atribuciones delegadas se ejercerán por el órgano delegado en los términos y dentro de los límites de esta delegación, no siendo susceptibles de ser delegadas en ningún otro órgano. Los acuerdos que se adopten por delegación se entenderán dictados por el Pleno del Ayuntamiento como titular de la competencia originaria, órgano al que se tendrá que mantener informado del ejercicio de la delegación mediante la remisión de los borradores de las actas de la Junta de Gobierno local a todos los concejales de la corporación y de la consulta por parte de estos de los libros de resoluciones y serán inmediatamente ejecutivos y presuntamente legítimos. Quinto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 8 y 9 del Reglamento Orgánico Municipal y por el artículo 51.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades locales, estas delegaciones tendrán efectos desde el día siguiente a la adopción de este acuerdo, sin perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y serán de carácter indefinido, sin perjuicio de la potestad de abocación por el Pleno. Sexto, comunicar este acuerdo a los interesados y publicar el texto del mismo en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios municipales. Muy bien. Gracias. Don Artemi. En relación al asunto que se trae a debate y votación, desde el Partido Socialista no compartimos el acuerdo tal y como viene expresado en los acuerdos, en los seis puntos que se traen a votación. No estamos de acuerdo porque consideramos que se están restringiendo los derechos de los concejales de la oposición. Compartimos parcialmente una parte de los acuerdos que se quieren traer, tal y como todos aquellos que van encaminados a agilizar la gestión de los asuntos ordinarios de esta Administración. Aquellas competencias de trámite ordinario, aquellas competencias que están encaminadas a agilizar los acuerdos que somos conscientes de que el hecho de la obligatoriedad de traerlas al Pleno pueden retrasar la tramitación de los mismos. Pero, por otro lado, no compartimos que asuntos tan esporádicos como puedan ser la enajenación de los bienes de esta Administración o todo lo relativo a los contratos especiales que esta Administración tiene que gestionar, contratos especiales que suelen darse uno o dos al año o ninguno, contratos que implican una vinculación económica que trasciende muchas veces más allá de la legislatura. Todavía consideramos que no hay justificación o no se justifica el agilizar los trámites en estos expedientes de tanta relevancia, para lo cual consideramos que tiene que ser tratado con la debida paciencia y con la debida objetividad y también ser debatidos en este Salón Plenario. Porque, como decía al principio de la intervención, se están restringiendo los derechos de los consejales de la oposición, que no son sólo fiscalizar y estar en contra de lo que se haga en esta Administración, sino probablemente muchas veces también manifestar cuál es nuestra postura en aquellos acuerdos que consideramos o podamos considerar beneficiosos para el municipio. Por ello, aquellos acuerdos que van a vincular a este Ayuntamiento con otras Administraciones, como son los convenios, o que van a aminorar el patrimonio, como pudiera ser la venta o la concesión de aquellos bienes que son del patrimonio municipal, nosotros estamos en contra de que se quite la delegación en el Pleno del Ayuntamiento. Por último, aunque nuestro voto ya hemos manifestado que va a ser contrario, sí nos gustaría que por parte del Secretario se nos informara... Se le ha acabado su turno. Sí, por esa falta de justificación y este grupo también ha creído conveniente abstenerse en este asunto, porque entendemos que la propuesta debe ir también acompañada de los correspondientes informes jurídicos que avalen a cada una de las delegaciones que se están planteando y que son conformes a derechos, y no únicamente venir a este expediente con una propuesta de alcaldía. Muy bien. ¿Algo más que añadir, don Artemi? Como estaba manifestando en el final de mi intervención, cuando el voto va a ser contrario por lo que hemos expuesto, porque estamos en disconforme parcialmente con los acuerdos que se traen, queríamos, igual que dice el portavoz del Partido Popular, que se aclarara la necesidad o no de incluir un informe en el que se especificara si estas delegaciones son acorde a derecho y de igual forma me gustaría que se aclarara si dentro del acuerdo cuarto incluye también la remisión de los expedientes completos, porque siempre cuando es acuerdo del pleno se nos remite el expediente completo a la oposición y aquí simplemente se hace referencia a que se nos trasladará el acta de la Junta de Gobierno en los que se tome la decisión. Por ello quiero que se aclare y, si no es así, que se tenga en cuenta de que se nos remita el expediente completo a los concejales de la oposición. Muy bien. ¿Don Michael? Sí, vamos a condicionar ese voto a la respuesta que nota el secretario sobre la conveniencia de incorporar esos informes. Muy bien, señor secretario. ¿Para ambos portavoces? La pregunta que se hacía es, se está haciendo una delegación de competencia del pleno a la Junta de Gobierno y Alcaldía y echamos en falta, toda vez que el expediente solo consta de la propuesta de la Alcaldía, un informe jurídico en el que se nos pueda dar luz de si esas delegaciones son acorde a derecho o no, para poder emitir un voto responsable. Igualmente, hacía la consulta del acuerdo cuarto, se incluía también la remisión de los expedientes completos o simplemente el acta de la Junta de Gobierno en la que se traten aquellos acuerdos que debieran ser originariamente competencia del pleno. En cuanto a la primera pregunta, la del informe jurídico, este tipo de delegaciones de competencias que forman parte de los acuerdos organizativos a los que alude el artículo 38 del ROF, normalmente vienen a pleno como tal, como una propuesta de la Alcaldía y lleva siendo así pues desde siempre, ¿no? Ya en el mandato anterior y en el anterior siempre viene igual. De todas maneras, la propuesta viene comprobada por mí, es decir, se trae una propuesta que es perfectamente legal y no tengo, si quieren, alguna explicación sobre alguna cosa concreta, no tendría problema en dársela. En cuanto al punto cuarto, efectivamente, eso lo dice que se dará traslado de las actas. Tampoco habría ningún problema en facilitar, obviamente, el expediente completo, pero, bueno, se trasladan las actas y, si quieren copiar el expediente, lo solicitan y se les facilita sin ningún problema. Vamos a someter a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? Muy bien, pues con este punto damos por finalizar este pleno. Muchísimas gracias y buenos días a todos. Gracias. 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 Gracias.